Atención colombiano, se conoce el precio de la victoria de los principales candidatos en las diferentes ciudades. Esto lo decimos por Galán, por el señor Fico Gutiérrez, por el señor Eder en Cali y por el señor Alejandro Char en Barranquilla. Resulta que gastaron buen billete estos señores y pues los financiadores se conocieron y vamos a ver cómo les van a pagar esta platica que donaron. Pero no, siempre es un negocio pues llegar a estas alcaldías, pues los candidatos ganadores de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla gastaron un total de 4.300 millones de pesos en sus campañas. Constructoras, azucareras y aportantes particulares fueron los grandes financiadores. Tres meses duró la campaña regional en Colombia, que terminó el pasado 29 de octubre. Cada uno de los candidatos trató de convencer a sus electores a su manera, pero todos necesitaron de recursos para financiar desplazamientos, eventos, publicidad, equipo y hasta cambio de imagen. Aunque la financiación estatal es una de las fuentes de recursos de las campañas, la mayoría de dinero proviene de donantes que aportaron a cada campaña según sus intereses. Pues la financiación de las campañas políticas en el país es uno de los temas más complejos, tanto para los elegidos como para los electores. De hecho, los últimos tres meses, presidentes desde Santos hasta Petro han tenido fuertes cuestionamientos sobre el origen de los recursos que patrocinaron sus aspiraciones. Igualmente, las suspicacias aparecen cuando se empieza a cuestionar a cambio de que los donantes regalan el dinero a sus candidatos. Por ello, es fundamental que la ciudadanía conozca de dónde salió el dinero con el que los candidatos ganadores de las cinco grandes ciudades del país financiaron su victoria. En total, los alcaldes electos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se gastaron 4.303 millones de pesos en sus aspiraciones. Y vamos a empezar. Carlos Fernando Galán. Los grandes donantes fueron constructoras y créditos. Pues el gran ganador de la jornada fue este señor, Carlos Fernando Galán, a quien le alcanzaron los votos para ganar en primera vuelta. Según el último reporte de su campaña, al Consejo Nacional Electoral se gastaron 1.491 millones de pesos. En la carrera por el Palacio del Líbano, la propaganda fue el rubro más alto con 927 millones de pesos. Por otro lado, la campaña de Carlos Fernando Galán reportó ingresos por 2.050 millones de pesos. Un platal, ¿no? Para un alcalde que solo va a ganar 20 millones de pesos o 21 millones de pesos. Según el reporte más reciente, recibieron aportes en efectivo y en especie de 100 donantes. El aporte más generoso fue la fundación ProPublica, que le dio 400 millones de pesos. Esta entidad, sin ánimo de lucro, fue creada por la familia Echavarría de Antioquia, dueña de la empresa Corona, para financiar campañas y liderazgos políticos. Por eso son habituales aportantes en las elecciones. En segundo lugar, aparece Bavaria, que donó 340 millones de pesos. ¿Qué persiguen ellos? Pues con ratos colombianos. No nos hagamos los ciegos, ¿no? Otro de los aportantes importantes a la campaña de Galán lo hizo la empresa mercantil Colpatria, del sector bancario, que donó 250 millones de pesos. Además, el economista Eduardo Pacheco Cortés, dueño de Colpatria, le dio de su bolsillo 10 millones de pesos a la campaña. ¿Por qué? Por su parte, la corporación Responder, otra entidad sin ánimo de lucro, creada por la constructora Amarilo, para fortalecer el capital social en proyectos de vivienda, le dio 100 millones de pesos al alcalde electo de Bogotá. Otra de las constructoras, también aportantes de dinero a la campaña de Carlos Fernando Galán, fue QCesar, con 60 millones de pesos, y Prodeza, con 20 millones de pesos, y Metro Cuadrado, con 50 millones de pesos. La campaña de Galán no reportó créditos con entidades bancarias, y el mismo candidato puso 80 millones de pesos de su bolsillo. Entonces, ¿cómo ven colombianos? Hay unos aportantes con buen billete, pues a esta campaña, ¿no? Constructoras y bancos. Federico Gutiérrez, el rey de los donantes. ¿Por qué lo decimos? El alcalde electo de Medellín gastó 960 millones de pesos en su campaña, de los cuales 727 millones se fueron en propaganda electoral. Por su parte, la campaña de FICO reportó ingresos por 1.616 millones de pesos, y los donantes en total fueron 196, casi el doble de Carlos Fernando Galán. ¿Por qué? De la extensa lista de aportantes de Gutiérrez, destaca nuevamente la fundación ProPublica, que le dio 100 millones de pesos al candidato de Creemos. Esta fundación tiene como platica, ¿no? Otro de los donantes importantes fue la empresa Paisa Productos y Materiales de Confección SAS, dueña de la marca Leonisa, que le donó a Gutiérrez 50 millones de pesos. Por su parte, la empresa inmobiliaria envigadeña Inver SAS le aportó 47 millones de pesos, mientras que la constructora Inversiones Pinamar le donó 37 millones de pesos. Otros aportantes representativos a la campaña de Federico Gutiérrez fueron ProInza y Constructores Roquina, ambas compañías dedicadas al sector de la construcción. La campaña de FICO no reportó aportes de Gutiérrez ni de ninguno de sus familiares, y tampoco créditos con entidades bancarias. Una belleza de esto, ¿no? A punta de patrocinadores de constructoras, de fundaciones, pues que no tengan que gastar un peso de sus bolsillos, pues, para subsidiar esta campaña en publicidad y demás. Alejandro Eder, con recursos del azúcar, ¿no? Por algo peleaba la señora María Fernanda Cabal de por qué se le iba a poner un impuesto, pues, a estas bebidas azucaradas. Pues, Blanco es gallina lo pone, alcalde de Cali, ¿no? Una ciudad que ella perseguía, pues, Álvaro Alejandro Eder se convirtió en el futuro alcalde de la ciudad de Cali. El empresario reportó gastos por 1.237 millones de pesos, de los cuales 611 millones de pesos se fueron en publicidad. Por su parte, la campaña tuvo ingresos por 1.448 millones de pesos. A diferencia de los ganadores de Bogotá y Medellín, Eder solo tuvo 24 donantes, según lo reportado por el CNE. El aportante más importante lo realizó Inversiones Nazca Eder Sass, propiedad de la familia del alcalde electo, con 260 millones de pesos. La misma cifra aportó el ingenio Manuelita, también de la familia Eder. Por su parte, Inversiones Quebrada Seca, la otra empresa de la familia de Alejandro Eder, donó 240 millones a la campaña. Y son empresas de este mismo empresario que donaron fuertes cantidades, 260 y 240 millones. ¿Cómo recuperarán esa plata? Nos preguntamos. Contesten, por favor. La Fundación ProPublica también aparece como donante de Eder con 100 millones de pesos, así como otros de los ingenios azucareros poderosos del Valle del Cauca, Río Paila, que donó 110 millones de pesos a través de varias empresas. Otros donantes importantes fueron Colombina, con 50 millones de pesos, el Grupo Argos, con 52 millones de pesos, y Tecnoquímica, 50 millones de pesos. Por su parte, el empresario, Henry James Eder, papá del alcalde electo, le donó a la campaña de su hijo 200 millones de pesos. Muy generosos. Los Char se financiaron a sí mismos también, ¿no? Alejandro Char se convirtió en el alcalde de Barranquilla por tercera vez. Comparado con los anteriores ganadores en las demás capitales, Char fue de los que menos gastó para su campaña, apenas 606 millones de pesos. Sin embargo, los ingresos reportados de la campaña fueron 1.300 millones de pesos. Además, Char no tuvo necesidad de requerir donantes. El reporte más reciente de su campaña aparece en blanco. Entonces, ¿de dónde salió la plata? Como único benefactor de la campaña de Alejandro Char, aparece su papá, Fuad Char, con dos aportes por 650 millones de pesos cada uno. Este es el poder de un clan muy poderoso en Barranquilla. ¿Qué opinan de todo esto, señores? Bastante platica y unos donantes que realmente después vienen a cobrar estas donaciones. Por otro lado, nos enteramos que Fico Gutiérrez también ya lista su equipo de empalme. Ya revelamos nosotros que el de Galán, pues, es varias personas santistas, uribistas y duquistas, ¿no? Equipo de mujeres. Y pues, Fico Gutiérrez en un último mensaje escribió, Es un honor para mí y para la ciudad que una persona de las calidades humanas y profesionales como Andrés Aguirre, el director del hospital, Pablo Tobón Uribe, nos acompañe en el comité de empalme. Ayer también me aceptó la invitación otra persona increíble, como lo es José Manuel Restrepo. ¿Recuerdan? Exministro del señor Iván Duque. Estamos conformando un comité de empalme de lujo, de acuerdo al momento que vive la ciudad. Estamos uniendo de nuevo a Medellín. ¿Qué opinan sobre esto, colombianos? Por otro lado, entrevistaron a la periodista Ginette Bedoya. ¿Recuerdan? Esta periodista que fue rajada por muchos poderosos cuando hacía parte del espectador y cuando estaba investigando unos casos. Pues, se pronunció porque la entrevistó la periodista de revista Cambio, Patricia Lara Salive, y pues, dijo que la fiscalía ha alimentado la impunidad. Pues, la periodista Ginette Bedoya, quien en el año 2000, en la puerta de la cárcel modelo, fue secuestrada y después violentada con la complicidad de agentes del Estado en conversación con Patricia Lara, hace graves revelaciones sobre su caso. Dice ella, hay personas, muy importantes, implicadas a que no quieren tocar. Terrible esto. Ginette Bedoya, periodista de 49 años, que en el 25 de mayo del 2000, fue secuestrada y violentada por la complicidad de agentes del Estado, ganadora del Premio Mundial a la Libertad de Prensa, Guillermo Cano, UNESCO, y creadora de este movimiento que les ha hecho un bien a las mujeres, llamado No es Hora de Callar, en la entrevista con Cambio, revela por qué desistió, después de 23 años de ausencia de resultados, de que la fiscalía continúe investigando su caso. Dice además que se va a dedicar a luchar para que el país cumpla lo que ordenó la Corte Interamericana en el fallo sobre su secuestro y violentación. Y reitera que el autor intelectual de su tragedia fue el entonces director de la EGIN de la Policía Exgeneral, Leonardo Gallego, quien a pesar de que, según ella, ha sido llamada a declarar en varias oportunidades, nunca se ha presentado. Increíble cómo evaden a la justicia estos altos mandos. El calvario que ha habido Ginette durante estos 23 años no tiene nombre. En el año 2000, ella, quien trabajaba en El Espectador, había recibido amenazas porque sus informes sobre el tráfico de armas, compra y venta de secuestrados en la cárcel La Modelo había generado mucho ruido. Entonces, por recomendación de funcionarios de inteligencia de la policía, el 25 de mayo de ese año acudió a la prisión en compañía de un fotógrafo y de Jorge Cardona, editor de El Espectador. Es decir, que los altos mandos de la policía sabían que Ginette iba a ir a la cárcel ese día. Su propósito era hablar con el jefe paramilitar de la cárcel para ver si era posible que cesaran las amenazas en su contra. Para ese entonces, ella y su mamá ya habían sido víctimas de un atentado. No obstante que la boleta de ingreso a La Modelo estuvo lista. La entrevista no se dio porque mientras Jorge Cardona fue a buscar al fotógrafo para que entrara a la cárcel, Ginette fue abordada en la puerta de la prisión por un hombre y una mujer que la encañonaron con una pistola 9 milímetros. Y luego de pasar frente a una patrulla de la policía, fue llevada a un sitio cercano, golpeada y después de una larga travesía en la que afrontó toda clase de torturas, fue violentada masivamente en un lugar donde habían uniformados. Luego fue abandonada, casi muerta, en una carretera. En el trayecto le repitieron que todo eso se lo hacían para que la prensa escarmentara, porque los periodistas se mentían donde no debían. Señores, este es un crimen de Estado que la Fiscalía no ha querido condenar. Sobre el proceso, algunos periodistas allegaron pruebas e hicieron grabaciones a autores materiales en compañía del CTI de la Fiscalía, pero después se perdió parte del expediente y el proceso estuvo paralizado 11 años. La investigación solo se reactivó cuando la Fundación para la Libertad de Prensa denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos años después, gracias a investigaciones periodísticas y declaraciones de paramilitares, se estableció que quien le habría pedido a esos delincuentes que la secuestraran a la periodista había sido nada más ni nada menos que el exgeneral de la policía, Leonardo Gallego, quien en esa época del secuestro y de la violentación de Ginette, era el director de la Dijín. Gallego ha negado que él haya tenido que ver con esos delitos. Sin embargo, después de semejante inculpación, nada pasó y la investigación siguió congelada. Pero cuando la asumió la Corte Interamericana, ésta declaró que Colombia era responsable por la violentación de diversos derechos de Ginette Bedoña, incluida su integridad y libertad personal, su honra, su dignidad y su libertad de pensamiento y expresión. La Corte estableció, pues, la responsabilidad del Estado colombiano, pero éste, en lugar de pedirle perdón y de brindarle una reparación, recusó a jueces y se retiró de la audiencia. Esto ocurrió en el 2021 colombianos. Gobierno de Iván Duque Desde entonces, no obstante, la dura sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado colombiano sobre este caso, que Ginette Bedoya dice que le acabó la vía, no ha pasado mayor cosa. Simplemente, hace seis meses, la Fiscalía llamó a declarar a uno de los vigilantes de la cárcel, Marco Javier Morantes, el guardia que la retuvo en la puerta de la cárcel, la modelo. Pero dejemos que sea esta valiente periodista, tan respetada en los ámbitos internacionales, quien debía a vos nos cuente qué es lo que ha pasado con la Fiscalía. Y pues tras 23 años, poco en poco han hecho sobre este caso. Increíble el grado de impunidad que guarda este ente de control. Escuchemos a Ginette Bedoya. Yo tengo que decir que hace algunos meses, hace algunas semanas me encontré con el Fiscal General y él me dio su palabra que antes de dejar la Fiscalía, mi caso iba a quedar solucionado. No sé si fue la emoción del momento de nuestro encuentro o siguen siendo las promesas que no solamente él me ha hecho, sino todos los fiscales generales que han pasado por ese cargo. Pero es muy iluso pensar que en seis meses se van a tomar acciones que no se tomaron en 23 años. Y si realmente la Fiscalía va a dejar cerrado, en mi caso, antes de que termine este periodo, pues lo primero que debería hacer sería sentar en un estrado judicial a todos los autores intelectuales que participaron de estos delitos. Bueno, vamos por partes. ¿Qué investigaciones en concreto hiciste tú y le aportaste a la Fiscalía, Ginette? Patricia, todo. Bueno, nosotros le entregamos las pruebas de todo lo que había ocurrido ese 25 de mayo, de con quiénes habíamos hecho... Localizamos a la gente. Hicimos todo el proceso de ubicar a esas personas que en ese año 2000 estaban ahí en la cárcel Modelo, pero además hubo una declaración tras otra declaración tras otra declaración fue lo que permitió que la Fiscalía pudiera medio armar el rompecabezas de lo que había ocurrido en ese momento. La Fiscalía se jacta de decir que esta investigación ha avanzado mucho. Yo les quiero manifestar que en mi caso hay implicadas más de 20 personas y solo tres están judicializadas, que son autores materiales, todos paramilitares y ni una sola persona del Estado colombiano. Pues realmente yo no sé cuáles son los avances. Y en el tema de amenazas, peor aún. Yo creo que la intervención de la Fiscalía en la audiencia de la semana pasada ante la Corte Interamericana no solamente fue desastrosa, sino vergonzosa. Que unos fiscales se atrevan a decirle al presidente de la Corte Interamericana en su cara, que tienen identificados a quienes me amenazaron, que tienen identificados de dónde salieron las amenazas, pero que es muy difícil capturarlos o judicializarlos porque están esperando a ver si algún día entran a Colombia para poder hacer ese procedimiento. Muy bien, les contestaron los jueces de la Corte que existe un mecanismo que se llama Interpol y que no sabemos por qué después de tantos años no se ha emitido una circular para capturar a estas personas. Porque son personas muy poderosas, porque son personas implicadas en tráfico de armas y en lo que está investigando la periodista. Aquí hay un grado de impunidad bastante grande. Ustedes se dan cuenta, este año se descubrió el robo de petróleo y ecopetrol. Se mencionaron las empresas, empresarios poderosos. ¿Qué ha pasado con esto, señor fiscal? También Revista Raya denunció todo esto de calzones haciendo parte de una banda criminal llamada La Cordillera. Fotos con Uribe, fotos con Duque. ¿Qué ha pasado con esto? Por el contrario, la Fiscalía ordenó allanamiento para consultar las fuentes de Revista Raya de quién le pasó esta información a este medio alternativo e informativo. Y miren lo que pasa con el caso de Ginette Bedoya. Esperando 23 años y nada que pasa. El fiscal, sí, 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 yo lo voy a resolver eso en seis meses. No ha resolvido ni lo de Walfa Telles que es lo de su esposa en este momento. Si va a resolver lo de este crimen que lleva 23 años sin que realmente paguen los culpables. Increíble, colombianos, lo que pasa con la impunidad de este país. Colombianos, hasta acá este video. Esperamos que les haya gustado, que por favor lo compartan, se suscriban y activen la campanita para uno próximo. Díganos que piensan sobre esto, señores, sobre este gasto monumental que han hecho estos candidatos, sobre sus patrocinadores y sobre el equipo de empalme que está consiguiendo Fico Gutiérrez. También díganos que piensan de lo que dice la periodista, la impunidad en pasta con este fiscal Barbosa. Hasta una próxima emisión. Gracias. Oigan lo que dice la periodista sobre lo que encontró en las investigaciones, pues que ocasionaron esto que le pasara, señores. Desen cuenta, se destapa esta olla podrida que la fiscalía no ha querido atender. En ese momento estaba, había encontrado unos nombres que eran muy importantes de unos militares vinculados con un tráfico de armas. De por sí, en medio de todo este proceso también han matado a mucha gente, a mucha gente que ha hecho parte del proceso y que ha entregado información. Y yo ese día iba para la cárcel porque tenía reunión con una fuente que me iba a confirmar los nombres de esos militares que estaban vinculados. Dos de ellos ya se habían retirado del ejército y habían entrado a la estructura del paramilitarismo. en ese momento a la estructura del bloque Centauros que luego dio los insumos para todo el bloque capital. En ese momento se estaba armando todo el bloque capital aquí en Bogotá y pues... El que según declaraciones de Mancuso mandó crear el señor Francisco Santos presuntamente, ¿no? Increíble. Obviamente había mucha gente que sabía lo que se estaba gestando pero Patricia, en ese momento hablar del paramilitarismo era ponerse una lápia en el juez. Increíble todo lo que cuenta aquí Ginés Bedoya, ¿no? Increíble que haya este grado de impunidad y que la fiscalía no actúe. Esperemos, esperemos. Mucho trabajo le espera a la nueva fiscal que eternó Gustavo Petro para que destape todos estos podridos que han ocultado durante muchos años, ¿no? Imaginen eso, el origen del paramilitarismo lo que está descubriendo esta periodista valiente. Salud. Influenta yван ¡Esta es la mayoría de ellos! Communist Agency